El último tema ya va a ser lo que soy, que también viene de la mano con discriminación, como un tema de aceptarse uno mismo de lo que es, de lo que cada uno es. De hecho, terminamos haciendo una cumbia, que es en un género de rap, como no me interesa si me juzgan los puristas porque yo no estoy haciendo rap o boom bap, estoy haciendo cumbia, que es un ritmo popular, y estoy siendo lo que yo soy, como una persona abierta que intenta divertirse y transmitirlo. Me parece que estoy un poco por ahí. Dentro de la gente lo pudo definir, renuncio a la construcción que hacen de mí, antes de que escuchen lo que tengo para decir, si me atornillan a un piso, que no elegí sus expectativas, me aplauden, antes de subir, mirando para adentro lo que soy, no entiendo cómo voy caminando en lo inimaginable, soy un viaje sin dirección, una muerte con creación, porque soy algo inevitable, algo en construcción y con imaginación, me siento como un robot, un adroide, una X en la ecuanimidad de mi vida, líneas de Nazca que nace algo inexplicable. Todos quieren que sea lo que ellos son, yo lo único que quiero es ser lo que soy, ser lo que soy, ser lo que soy, realmente quiero ser lo que soy. Todos quieren que sea lo que ellos son, yo lo único que quiero es ser lo que soy, como ser lo que soy, ser lo que soy, realmente quiero ser lo que soy. Iván Garrones en la guitarra Alfredo Vázquez en la batería Pablo Martínez Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas No Para Uno, dos, tres, cuatro Todo quiere que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy Todo quiere que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy Antes del aplauso, lo digo en el momento, muchas gracias, un agradecimiento para la gente, después de la propaganda, un agradecimiento para Movistar Bandas, así lo canto, porque vengo algo causo, no importa, no interesa, si yo hago causo, por eso vengo y para todos ustedes, para todas las bandas, les damos este aplauso. Gracias.